Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Celebramos en los países, en muchos países, durante esta semana las iglesias cristianas celebran lo que se llama la Semana Santa, es decir, la semana en la que Jesús de Nazaret fue arrestado, enjuiciado y ejecutado en una cruz. Y creo que este acontecimiento histórico, para creyentes y no creyentes, merece por mi parte una breve reflexión. Yo lo quiero titular el fracaso de Dios, porque al fin y al cabo fue un fracaso estrepitoso. ¿Cómo podemos ver, desde el punto de vista humano, que un Señor acabe crucificado esa muerte que los romanos realizaban con aquellos que eran lo más, digamos, lo más marginal, lo más violento de aquella sociedad, que iba contra las normas que ellos habían impuesto? Los que realizaban algún delito o se rebelaban eran crucificados y puestos en las orillas de los caminos para que todo el mundo viera agonizar a estas personas y así que no se les ocurriera levantarse de ninguna forma, de ningún modo, contra lo que el imperio romano establecía en los lugares que ellos conquistaban. Jesús de Nazaret acabó en una cruz. Acabó a los ojos de todo el mundo, siendo el fracaso más radical, incluso a los ojos de sus propios apóstoles, de sus propios discípulos, que huyeron despavoridos ante aquella situación, porque ellos no esperaban nada de eso. Ellos esperaban que ese Jesús, pues, fuera jefe, rey, caudillo, libertador, y ellos serían los generales, los jefes, los ministros de ese caudillo. Y eso se refleja en los textos evangélicos muchas veces y se ve claramente, donde Jesús reprende a Pedro en diversas ocasiones diciéndole, cuando, por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pedro, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? y él dice, Pedro le dice, tú eres el Mesías, dicen, tú eres el Mesías. Y él entonces, entonces, Jesucristo, Jesús, empieza a decirle, pues, este Mesías tiene que padecer que tal y cual será ejecutado. Y Pedro le dice, eso nunca, le reprende, le recrimina. Y entonces Jesús, de Nazaret, lo coge por su cuenta, le dice, mira, Pedro, todo eso que tú me estás diciendo son ideas humanas, pero las ideas de Dios son otras, los proyectos de Dios son otras. Bueno, pues ese Jesús de Nazaret, ese Jesucristo, Jesús, el Cristo de la fe, para las personas que tienen fe, ese acabó en el fracaso más estrepitoso. Y miren ustedes, ese es el fracaso, ese es el fracaso que le espera o que nos espera a todo aquel que en este mundo se elija como defensor de la justicia, de la verdad. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar, como le llevó a Jesús de Nazaret, a un enfrentamiento claro y rotundo con los poderes de este mundo que se edifican y se construye con otros valores o con otros sin valores. La riqueza, el poder, la apariencia, el prestigio, el golpecito en el hombro para ganar, para ganarte. Todo eso que es lo que ha creado de una forma muy sustantiva la organización, la estructura de nuestras sociedades. Eso, con eso, en la sociedad de aquel tiempo, se enfrentó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no fue crucificado por cualquier cosa. No, no, cualquiera que lea los textos evangélicos se dará cuenta que no, se dará cuenta claramente. Fue crucificado porque aquellos que eran los máximos jefes, bueno, estaban los romanos, pero los romanos tenían una costumbre, era que dejaban que la gente hiciera su vida siempre y cuando no se metieran con ello. Y por tanto, en este caso, dejaban que los judíos tuvieran sus prácticas religiosas y el templo, aunque luego lo derribaron en el año 70, dejaban que tuvieran sus prácticas y sus ritos y su vida siempre y cuando no se metieran, por así decirlo, con el poder, con el dominio del imperio romano. Pero Jesús de Nazaret se enfrentó directamente, frente a frente, con estos señores, con los fariseos, con los saduceos, con los letrados, con Anás, con Caifás, con nombres y apellidos. Y se enfrentó derribando, destruyendo dialécticamente toda su estructura. Lo que para ellos era maravilloso, Jesús de Nazaret lo ponía patas arriba. Recuerden ustedes que no hace mucho, yo hablaba aquí de la actitud que tuvo ese jefes cuando llegó al templo y vio que allí estaba vendiendo, cambiando, vendiendo animales, cambiando dinero. Y Jesús de Nazaret cogió un látigo con unas cuerdas y derribó todo aquello enfurecido. Y esa él era la furia, la santa furia de la persona que ama la verdad, que ama la justicia. Y eso sucedió en muchos momentos. Jesús de Nazaret dijo a esta gente, calificativos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Bueno, y se enfrentó con ellos en montones de ocasiones, en esos años que duró lo que se llama la vida pública de ese Jesús de Nazaret. Y todo eso, toda esa lucha que tuvo para derribar la mentira sobre la que estaba edificada la vida de esta persona, la vida religiosa, porque ellos habían creado una vida religiosa y la habían impuesto a los demás, pero no era una vida basada ni en el afecto, ni en el respeto, ni en el cariño, ni en la convivencia, no, era una vida para llenarse de privilegios y vivir de lo religioso opíparamente, maravillosamente, lo demás le importaba tres comina. Y Jesús de Nazaret se enfrenta directamente contra eso y los pone contra la pared y ellos no se lo perdonan. Van a Pilato, que era el gobernador romano, y dicen, mira, este se está, está diciendo cosas contra el Cersa y Pilato lo interroga y se da cuenta, se da cuenta, Pilato se da cuenta que no puede condenarlo porque no ve nada malo en él, no había hecho nada. Y Pilato tiene ahí un diálogo con él y le dice, Jesús de Nazaret le dice, es que yo no soy de este mundo, no tengo un ejército de este mundo, yo he venido para ser testigo de la verdad, si fuera de este mundo, ahora mismo mi ejército vendría y me defendería. Es decir, Jesús de Nazaret está teniendo, está exponiendo otros valores, no los valores de la fuerza, de los ejércitos, no los valores de los privilegios, no, está defendiendo lo sagrada que es la dignidad humana de cualquier ser humano. Y esto, amigos, en aquella sociedad y en esta, solo merece un castigo, el castigo de la cruz, el castigo del fracaso. No solo eso le ha sucedido a Jesús de Nazaret, después de Jesús de Nazaret, han habido una serie de personas, algunos de ellos muy famosos, que han acabado lo mismo. ¿Cómo acabó Lutero King? Le pegaron un tiro. ¿Cuántos años estuvo Mandela en la cárcel? Casi 40 años de su vida en la cárcel. ¿Por qué? Por la misma razón. Y así, podíamos decir, gente de entonces, gente de cualquier siglo y gente de la... ¿Cuánta gente fue torturada? Torturada, torturada por los jerarcas de la iglesia católica, apostólica y humana, porque criticaban, criticaron, han criticado durante la historia, durante a lo largo de la historia, todo el comportamiento de la jerarquía y de mucha gente de iglesia que se habían apartado y se apartan de ese mensaje profundo, sencillo, auténtico, verdadero de Jesús de Nazaret. He visto, he visto muy pocos curas, muy pocos. Estoy por decir que a ninguno que desde sus homilías se hayan metido de verdad con los poderes. Recuerdo un cura que era bastante auténtico, pero tampoco se atrevía a hacer eso. Nunca le oí decir, nunca le oí decir este obispo que tenemos ya podía marcharse de su palacio y vivir en una casa normal como vive cualquier persona. Nunca le oí decir eso. Sí, criticaba en general, así, pero no, Jesús de Nazaret no hizo eso. Jesús de Nazaret no criticaba así. Jesús de Nazaret no hacía eso. Jesús de Nazaret iba como se suele decir con la verdad por delante, pero no de una forma brusca, ni bruta, ni salvaje, sino defendiendo siempre que la religión, que Dios no está ahí para que algunos lo utilicen para llenarse los bolsillos, para tener fama, para tener poder, para llegar donde quieren, para hacer polvo en este mundo, para machacar a la gente humilde, para privarle de todo, ¿eh? Pues, yo solamente querría decirle o quería decirle nada, recordarle sólo una cosa, que aquellos que luchen por la justicia, ojo, amigos, de verdad, que no esperen, que no esperen otra recompensa que el fracaso. El fracaso será su aureola, el fracaso será su mérito, el fracaso será su fama, el fracaso será, pero el fracaso real y auténtico, es decir, le crucificarán, si no como a Jesús le crucificarán de otra forma, le criticarán, lo harán polvo, le excluirán, le quitarán los títulos, lo despojarán de todo. ¿Por qué? Porque los poderosos, aquellos que luchan con la mentira en la mente, en la frente y en todas partes de su ser, no le van a tolerar a estas personas que le digan la verdad. No, las tinieblas no son amigas de la luz, las tinieblas quieren tinieblas y estas personas son luz y no pueden soportar esas tinieblas no pueden soportar la cegadora luz de la verdad. Por tanto, siempre pasa igual. Así es que, pues esto, que nadie piense yo voy a ir por este camino y me van a aplaudir y voy a ser famoso. No, si vas por ese camino ya sabes lo que te espera. Pero desde el principio, es conveniente que lo sepas. Porque si te ofrecen otras cosas, no, no, ya estamos con la duda, con la interrogación. ¿Por qué te ofrecen esto? ¿A cambio de qué? ¿Qué te piden a cambio? ¿Qué te piden a cambio? ¿Qué te vendas? ¿Qué te vengas? Hoy, como todo se ha convertido en un mercado, pues también tienes que ser, venderte, como se vende cualquier otra cosa, pues todo se vende. Y yo también diría desde aquí a esta iglesia, a las iglesias que se dicen cristianas, que se aprieten el cinturón. Mire, pondré un solo ejemplo que a mí me llena de... Mire, aquí en Valencia, por poner un ejemplo, un ejemplo, yo veo montones de colegios, son bastantes colegios de religiosos y religiosas de diversas órdenes, algún hospital también, alguna residencia de ancianos, que son espectaculares. Pero espectaculares, yo no veo ningún señor que no sea religioso, que tenga colegios como eso. Y yo les pregunto, si casi todos los que fundaron esas órdenes dijeron que querían que esas órdenes fueran hechas para la gente más pobre, vivir pobremente, vivir al lado de los más humildes, y resulta que ahora estos señores y estas monjitas, freindes, etcétera, sí, monjitas que parecen así mosquitas muertas, pero que luego tienen propiedades descomunales. Yo conozco aquí, cerca de mi casa hay algunas, vamos, que son espectaculares, colegios enormes. ¿De dónde han sacado todo eso? Yo se lo digo ahora mismo, se lo digo en dos palabras. ¿Sabe por qué los tienen? Porque se vendieron a los poderosos. porque vendieron la doctrina de Jesús de Nazaret y la adaptaron a los poderosos y los poderosos a cambio le dieron lo que necesitaban para hacer esos colegios. Dinero, por ejemplo, ¿qué hizo Franco? Franco dio mucho poder a los órdenes religiosos, la enseñanza no pública en una parte importantísima, se la ofreció Franco a las órdenes religiosas porque le apoyaron en su guerra civil contra el pueblo y de ahí procede una parte de todo esto que muchas veces tiene estas órdenes religiosas que repito que normalmente tú coges la historia de una orden religiosa y dice fundador o fundadora madre mía lo que dice pero si esta persona se desvivía por los pobres y quería esto y resulta que después madre mía ¿dónde han llegado? es como dicen algunos empezaron en un pesebre y han terminado en el Banco de España bueno pues señores yo creo que merecía la pena que yo les hablara un poco de este fracaso de Dios porque Dios en este mundo para no fracasar necesitaría ejércitos misiles millones muchos millones en los bancos y Dios todo eso está fuera de su mente Dios lo que tiene es justicia misericordia verdad auténtico amor a los otros etcétera etcétera lo demás no es de su reino su reino no es de este mundo en este mundo este mundo se rige por todo eso el reino de Dios es otra historia es otra cosa ahí son dichosos los pobres los que sufren los que son perseguidos por la justicia los limpios de corazón los misericordiosos y en este reino en el reino son maravillosos los que tienen mucho dinero los que tienen mucha fama los que son unos canalles pero están ahí arriba y están metidos en la política y ocupan los primeros puestos y en las grandes empresas y en los grandes bancos y en las grandes administraciones y consejos y y así 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 bueno pues nada más solo quiero que pasen estos días para aquellos que sean creyentes pues que lo vivan desde su fe con de verdad con autenticidad y los que no pues que tengan si tienen algún día de vacaciones pues que sean felices y que disfruten con su familia con sus hijos con sus amigos con con el medio ambiente que lo respeten que el medio ambiente es una especie de yo diría que es así como un beso que nos ha ofrecido la evolución un beso maravilloso bueno pues démosle a nosotros otro beso gracias y hasta pronto gracias y Gracias por ver el video.